1, 2, 3, 4 Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mis flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojos, de aquellos tus amores Ni cadena ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza te lo ruego Perdona la andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que Dios van y la nuestra triunfó Habémonos ahora con la paz En otros tiempos nos faltó Cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni ruto ni nada más Hay junto a mi cruz Solo quiero paz Solo tu corazón Y recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!